Mira que los dudos. Amigos de la comunidad, aquí os vamos a enseñar nidos de ardillas en proceso de formación. ¿Hay alguna ardilla? No, pero las habrá en su día. A ver, este nido lo están haciendo. A ver si entendiéramos cómo. A ver, crean aquí unos canales. Sí, pero se van poniendo como trozos de pino, de restos de pino. Sí. Van sacando un poco. El pino brota por debajo. A ver si consigo entender esto. Yo creo que las hormigas... Mira, ven, ven aquí. Uy, me han picado las hormigas. Estoy viendo que las hormigas hacen su efecto también. A ver. Ahí es donde posteriormente la ardilla dará luz a sus ardillicas. Fíjate que todo esto se sujeta a través de esas ramas pequeñas de aquí. Y se mantiene bien. Curiosa la naturaleza. Es como el Xavi en Chile. Bueno, no toques que estamos en primavera y están las ardillas haciendo los nidos. Y la aborrece la madre. Normalmente con los perros y los gatos. Eso, eso tenía que haber hecho mi madre. Dame esto con nidos que me lo aborrecio. Y las bicicletas no estaban aquí. Ya, no sé si me han robado. 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 Ya, no sé si me ha robado.